Salvar nuestras almas o SOS, una llamada de auxilio, refleja las técnicas en las que Luis Moro ha ido investigando, técnicas con una temática principal, nuestra percepción de la naturaleza y la importancia de salvar las especies y ecosistemas que están desapareciendo. Las primeras obras vienen del año 1991 al 2023 y hay toda una reflexión ya desde esa época de ir salvando las especies que cada vez van desapareciendo más en el planeta. Y la muestra salva las especies de diversas formas, dibujos, obras digitales en 2D y 3D, diferentes instalaciones y series fruto de un proceso creativo que ha durado años y aunque parte de la exposición gira en torno a los animales... Yo siempre digo que soy un pintor animista, no animalista. Animales desde elefantes, caballos, como cuerpos de choque, como los que vemos en la serie sobre el ajedrez, variedad de recursos que tienen parte de culpa en su reciente galardón al premio Castilla y León de las Artes. La verdad es que contento y también una responsabilidad porque por lo que he leído de los artistas premiados pues hay artistas de la talla de Belazanetti, de Díaz Caneja, el propio Estadón Vicente que se lo dieron hace 25 años. Esta lectura metafórica de la metamorfosis de vida y muerte en el ecosistema estará disponible hasta el 28 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!